Morro, morro, estamos al aire, morro, 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 ¿qué vas a hacer, morro? Pues limpiar. Déjalo ahí, mira, déjalo ahí ahorita y en la pausa comercial lo terminas ahí de levantar. Morro, está suena un programa al aire, ya deja eso, por favor. Morro, ahí, ahí ya, ahí, ya, señor. Yo seguro que es el cumpleaños y no lo voy a olvidar. ¿Ya? Vamos, estamos preparados. ¿A qué? ¿Para dar el programa? Nunca me había tocado estar aquí en Telefriques, lo que era que estuviera mamá, un piano de escenario, hasta hoy. Son 40 años, señor. Son 40 años, señor, felicidades. Señor, pero es que es prácticamente imposible estar debatiendo con dos personas y cargar un pastel con una sola mano. Conmigo no estabas debatiendo, entonces tengo el señor. Bueno, bueno, bueno. Déjeme crear la complejidad narrativa, señor. La parte sensata de este programa la tengo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video.